Y hoy desde México con nosotras, una chiquilina que queremos mucho, el habitante de la casa de los famosos, Niki Chávez. Hola, guapísimas ustedes como siempre. Tú también, mi Niki. Nos da mucho gusto que hayas aceptado este enlace, sobre todo porque el día de ayer corrían rumores y antier también sobre tu hermano, Julio César Chávez Jr., que habría sido ingresado a un hospital psiquiátrico y ya él mismo lo desmiente. Así es mi vero, la verdad quiero empezar dándole las gracias a Telemundo y a ustedes por darme esta oportunidad de aclarar un tema tan sensible y complicado para mi familia, porque la verdad sí hemos estado viendo todo en internet y no entendemos de dónde salió. La realidad es que mi hermano hace tres hermanas, mi cuñada estuvo muy preocupada por él porque no contestaba el teléfono y como hay el antecedente de que mi hermano consume pastillas para bajar de peso, bajar de peso, perdón, ustedes saben cómo es el protocolo allá en Estados Unidos, luego, luego fueron los policías por él, lo llevaron, yo creo que como a un ministerio público en Estados Unidos, le tomaron sus signos vitales, le estuvieron haciendo preguntas y cuando vieron que estaba todo bien bajo control, a las dos horas lo regresaron a su casa. Nunca estuvo internado, nunca hubo que él estuviera en un psiquiátrico internado, no pasó nada de eso. Lo que sí es una realidad es que todos los días batallamos y vivimos en constante preocupación por él, por su salud. Eso es entendible. Y es una batalla que como familia aquí estamos, aquí estamos, mi papá no baja la guardia, pero sí quiero desmentir eso porque creo que es un tema que lo toma de burla a la gente. Yo sé, Niki. Siempre lo he dicho. Y me consta que tú como hermana siempre estás preocupada y siempre has dicho, bueno, ¿qué voy a hacer con estos hermanos míos? ¿Tú has podido hablar con él, Niki? ¿Cómo ha manejado él esto con los medios? ¿Cómo lo ves? ¿Has hablado con él? Sí, fíjate que mi hermano cuando tiene sus días malos nos tira a todos, en sus en vivos, hasta a mí a veces dice que yo, que tal y todo. Pero yo con mi hermano, el último mensaje que tengo es de ayer. Me dijo, hermana, vente aquí a Los Ángeles, vámonos a Disney y vente a pasar tiempo conmigo. Yo la verdad que cada que puedo, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te lleve algo de comer que se te antoje? Vámonos a pasear. La verdad es un constante estar recordándole que lo queremos, que estamos aquí para él, que haga reánimos por sus niños, por mi papá, por su familia y principalmente por él. Ya no queremos que siga desgastando sus años de vida en esta maldita enfermedad. Y si hubiera algo que yo le pudiera pedir a la gente en este mini espacio, es un poquito de empatía. Si no hay nada bueno que decir, no lo digan. Porque solamente las personas que tenemos a un familiar viviendo en adicción sabemos que al final del día no sufre él, porque él está en otro mundo. Los que sufrimos somos nosotros. Niki y Jelani. Perdón, perdón interrumpirte. 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 Gracias por ver el video.